... Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas al resumen a través de la pantalla de Diputados Televisión. Bienvenido, José Di Mauro, como siempre. Hola, bienvenido también. Usted, como siempre, yo hoy soy bienvenida, pero bueno, vamos a hacer una excepción. Por esta vez le mandamos un saludo muy grande a Luciana Fernández. Que se mejore. Que se mejore, por supuesto. Un placer estar aquí intentando también y vamos a dar lo mejor para transmitir las noticias parlamentarias porque estamos también presentes en esta edición porque no hay juicio político, no hay comisión de juicio político, lo que normalmente suele ocupar este horario, ¿no? Es una excepción porque todos los martes, en general, cuando funcionan los martes o los jueves, cuando se realizan los jueves, avanza sobre nuestro horario la audiencia de juicio político. Esta semana se suspendió, se conoció la información ayer, fue sorpresiva, pero tenía problemas el oficialismo para reunir el quórum por una cuestión de razones de fuerza mayor. Averiguamos si había problemas con dos de los diputados que normalmente están, son protagonistas de esas audiencias, que son Vanessa Sile y el diputado Eduardo Valdés. Tenían problemas médicos, pero fundamentalmente Vanessa Sile que había tenido una infección por una operación que tuvo en la semana, amígdalas, y bueno, sufrió una infección. Bueno, deseamos también a ella que se reponga prontamente. Pronta recuperación para la diputada del Frente de Todos. Pero bueno, claro que esto, de alguna manera, ha cambiado el itinerario y la rutina de nuestro programa, por lo tanto, vamos a empezar a desarrollar algunas cuestiones que tuvieron lugar durante todo el día. Y este juicio político que corresponde también a lo que establece el artículo 53 de la Constitución Nacional, pero que se estaba trabajando nuevamente con la temática de obra social. Obra social, sí, justamente. Para hoy estaban, y ahora se pasó para el martes que viene, el martes que viene, misma hora, cinco testigos van a estar presentes y va a ser, supuestamente, es la última audiencia con referencia al tema obra social. Después avanzarán con la cuestión de la coparticipación, pero si surgen en esta última, en esta última, con comillas, audiencia sobre el tema obra social, nuevas novedades, entonces seguirán una más, por lo menos. Pero en principio, a priori, va a ser la última. Muy bien, muy bien. Bueno, pensando también en esta, que sería la sexta reunión, la sexta reunión de la misma temática, una temática que ha tenido, en este caso, al anterior responsable de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Es largo, un poquito larga de las siglas, de escribir las siglas. Y también, por supuesto, ha tenido abogados, ha tenido asesores, ha tenido secretarios, también beneficiarios, en este caso, y damnificados por los incumplimientos, o al menos, lo que esto intentaban demostrar mediante la testificación de cada uno de madres, padres, en situaciones que tuvieron que atravesar, por ejemplo, uno de los casos más reconocidos, una mujer que tenía una hija con una discapacidad de TEA, y lamentablemente, había problemas con el tema de los reintegros, y los pagos, y demás, a la hora de tener que costear el tratamiento en sí. Para esta semana, entonces, para la semana que viene, van a estar presentes, van a ser reprogramados los que estaban previstos para hoy, que son la doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidencia de la Obra Social, María Guadalupe Burgos, que es funcionaria de la Obra Social, ella ya estuvo el 18 de abril, estuvo presente aquí, fue reprogramada, es el segundo caso que se da, el primero había sido el de Héctor Marchi, pero bueno, ese había sido mucho más público, porque fue convocado nuevamente para hablar sobre lo que se conoce como el informe Marchi sobre la Obra Social, en este caso, ella fue reconvocada, averiguamos a ver por qué la convocaba nuevamente, nos dijeron que no era por nada nuevo, sino para reafirmar algunas de las consideraciones que había dicho en la primera ocasión que estuvo, ella, entre otras cosas, fue que dijo que ella era la que firmaba los cheques, así que es un tema, es una testigo importante. Es una gran responsabilidad, porque uno por ahí no puede hacer, no es tan fácil desligarse de las responsabilidades cuando van a la pregunta en sí los diputados, por supuesto, haciendo una gran labor desde todos los sectores políticos que integran esta Comisión de Juicio Político, que si hay algo que capaz coincidimos o no, es que quizá al principio había mucha más mediatización y de alguna manera, no sé si la palabra es estigmatizar, pero como que se la habían, se trabajaba mucho en la repercusión mediática que después no terminó siendo tan así, los temas al menos no alcanzaron tanto revuelo mediático y de alguna forma se fue trabajando más pasivamente. La oposición dice, insiste, por ejemplo, ya en la última reunión que le costó, que no tuvo quórum la última reunión, por ejemplo, la oposición le decía que les está desinflando el tema del juicio. En cierta manera, bueno, este tema se extendió demasiado el tema de la obra social, no creo que sea uno de los temas más convocantes en cuanto a la atención, es muy confuso el tema, pero justamente... Como por ahí podría haber sido la temática de la deshumanidad, ¿no? Claro, que fue la primera. De este caso muy iña y demás que había traído mucho más revuelo. En este caso, bueno, pero es un tema que se estiró tanto porque justamente acá encontraban lo que para el oficialismo eran pruebas concretas para imputar a los miembros de la Corte Suprema. En el caso de la oposición dice que no era tan así que las protestas con relación a la obra social, bueno, son las que en general se dan y parte de eso también en realidad todo el mundo tiene reproches hacia su obra social, no sé si, pero bueno, claramente acá se expusieron sobre cuestiones puntuales, pero bueno, veremos a ver si en la próxima con el tema de coparticipación recupera más atención a partir del hecho de que van a estar presentes gobernadores, va a estar Jorge Capitanich por lo menos. Que finalmente va a estar llegando después de tanto tiempo, ¿no? Sí, seguro. Después de tanto posponer por ahí la temática, bueno, por razones lógicas de tiempos, de feriados, en este caso de parte enfermo y otros temas más. Pero vamos a empezar a hablar de mis proyectos, sabemos que es una columna y una sección que tiene lugar todas las mañanas donde los diputados y las diputadas presentan nuevos proyectos de ley y puntualmente el del día de hoy tiene que ver con la diputada por Tierra del Fuego del Frente de Todos, la diputada Carolina Jutrovic que trabajó y presentó sumado a tantos de los otros proyectos que son más de 40 proyectos que valga la redundancia ya fueron 47, muy bien, que ya fueron presentados y que estaban en trabajo de asesores también después de lo que había sido la reunión de la Comisión de Mujeres y Diversidad presidida por la diputada Mónica Macha para las licencias y este sistema integral de cuidados de Argentina y licencias parentales. Así que este proyecto de la mano de la diputada Jutrovic lo escuchamos. Yo tengo un proyecto presentado que es digamos una adaptación de lo que tenemos en nuestra provincia en Tierra del Fuego que en su momento lo comentaba digamos acá en alguna de las opiniones que vimos que Tierra del Fuego ha sido pionera en cuanto al tema del matrimonio igualitario. Ustedes saben que el primero se realizó allá y la gobernadora que en aquel momento era Fabiana Río tenía esa mirada muy de inclusión de ampliación de derechos y impulsó un proyecto de su propia autoría para poder hacer un cambio en lo que se llama las licencias parentales teniendo esa mirada no solamente que es muy importante y quizás lo más importante de los derechos del niño y por supuesto tener un mejor tiempo y calidad de cuidados en sus primeros meses de vida sino también en poder incluir toda la variedad que tiene que ver con la conformación de las familias a partir por ejemplo de la ley de matrimonio igualitario nosotros esta ley la tenemos en el 2012 y prevé justamente que ya no hablamos en ese lenguaje heteropatriarcal de la madre del padre sino que hablamos de la persona gestante del progenitor o la progenitora para adaptarnos a la diversidad digamos de familias que hoy tenemos entonces la verdad que es una ley muy buena que nosotros adaptamos para la modificación a la 2744 en la provincia solamente se aplica al sector público porque bueno no podemos legislar desde una provincia para lo que es el sector privado y lamentablemente las invitaciones que se hicieron a digamos a poder adherirse a este tipo de leyes no surtieron efecto entre los sindicatos y la empresa del privado pero bueno por fin tenemos la oportunidad de hacer una adaptación y presentarla y bueno como decía hoy las presidentas de las comisiones una innoblable cantidad de proyectos nosotros coincidimos en que valga la redundancia son más las coincidencias que las diferencias tenemos una mirada compartida con varios de los proyectos de la oposición incluir también a las personas que adoptan poder ampliar la licencia de los varones o del progenitor no gestante como una forma también en la ayuda en la colaboración de la tarea del cuidado así que me parece que va a ser una discusión más que interesante nos falta la pata del presupuesto que bueno al último estábamos hablando un poco de eso bueno creo que no nos tenemos que asustar con los números primero por supuesto que todos tenemos la mirada en las pymes en las pequeñas empresas que no le tenemos que generar un costo adicional para que no sea un punto discriminatorio contra el trabajo de la mujer que es otra de las miradas la igualdad de géneros porque hoy por hoy quien se hace cargo en el sector digamos formal del trabajo de las licencias es el ANSES entonces lo que tenemos que ver es que esas empresas pequeñas en sus unidades productivas tienen quizás más dificultades para reemplazar a un trabajador pero tienen la posibilidad de contratar por ese tiempo de la licencia y por supuesto el otro costo lo asume el Estado entonces está bien que tengamos una proyección de cuánto aumentaría realmente el gasto nosotros creemos que no va a ser tanto como algunos piensan después sí para más adelante quedará la discusión como ustedes escucharon sobre el tema de incluir a los monotributistas y de incluir por supuesto al cuidado comunitario en la legislación pero ya que avancemos sobre este tema específico me parece que es importante y después levantando esos pisos de derechos también van a participar por supuesto los sindicatos en la mejora de esas convenciones colectivas de trabajo Muy bien en este caso las licencias para parentales pero en este caso también para familias adoptantes para familias monoparentales para en este caso también madres solteras bueno hay todo un proyecto y un protocolo que es planteado desde diferentes sectores políticos y desde diferentes puntos también pensando en que cada lugar y algo que se había hablado también en la comisión que cualquier institución debe contar ya de por sí con una por ejemplo guardería o un jardín de infantes para que puedan estar los infantes precisamente en este lugar mientras sus padres o sus madres cumplen el rol laboral si ya recordemos entonces ya se hizo una reunión informativa a partir de eso se pusieron a trabajar los asesores para tomar a llevar adelante la difícil tarea de consensuar todos esos 46 proyectos de diputados más uno que es del Poder Ejecutivo al cual se va a utilizar como eje para bueno irle introduciendo todos los detalles que se puedan aportar de las otras iniciativas muy bien muy bien bueno otro de los proyectos si cambiamos totalmente de tema también es este tema que tiene que ver con que diputados ya avanzó con el proyecto para tipificar la figura de violencia digital es una comisión que tuvo lugar hoy más temprano cerca de las 12 donde también las diputadas miembros la diputada Mónica Macha presidenta de la comisión de mujeres y diversidad y venimos con mucha actividad también esta comisión que viene trabajando ya hace algunas semanas con diferentes temas importantes el tema de hoy y escuchamos ya la palabra de la diputada presidenta de la misma es incorporar dos iniciativas que proponen modificar el código penal y la ley de violencia de género con el objetivo de tipificar como delito la violencia de género en el ámbito digital sabemos que está lo de la pornovenganza o lo de la sexoextorsión también que es otro son palabras un poco complicadas pero es un tema que tiene que ver con lo que hoy pasan atraviesan las mujeres en las redes sociales también y que no son juzgadas por sus decisiones o por sus en este caso opciones políticas o por las decisiones que toman a nivel político o intelectual sino por la vida personal la vida sexual y otros derivados también lo vemos estamos trabajando el proyecto de ley olimpia este proyecto lo que propone es una modificación a la ley 2648 que es nuestra ley para prevenir sancionar y erradicar la violencia por motivos de género y lo que incluye es la dimensión digital porque al momento en que esta ley se escribió se sancionó y demás no estaba todavía el mundo digital no tenía el protagonismo que tiene hoy en nuestras vidas y lo cierto es que esa dimensión lo que hace es que también se ponga en juego cuando hay situaciones de violencia por motivos de género también esto incluye el mundo digital de hecho lo incluye a tal punto que la forma de ejercer violencia es muy contundente con efectos en las sobrevivientes muy devastadores entonces bueno la idea es hoy poder avanzar con este dictamen luego tiene que pasar por la comisión de comunicación y por otro lado también estamos ahí pendientes de ley Belén que es el complemento de ley Olimpia que es la modificación al código penal para que esta situación tenga también una sanción y eso está digamos ya en condiciones de tratarse en la comisión de legislación penal Argentina es un país que tiene digamos está un poco retrasada en legislación sobre lo que es el mundo digital y específicamente en términos de violencia digital nosotros lo que buscamos con esta ley primero decirles que es una ley propiciada por organizaciones por Gentic por el grupo Ley Olimpia en Argentina por Olimpia Color Melo que de hecho cuando hicimos la presentación el año pasado viajó de México estuvo acompañándonos en ese momento digo que también es una de algún modo es un proyecto que se inscribe en una estrategia regional tal cual y que bueno que en definitiva es esto poder contar con política pública que permita prevenirla que permita avanzar en instancias de educación digital y que permita frente a situaciones que se consuman digo cuando se ejerce esa violencia poder contar con equipos que puedan hacer la asistencia al tratamiento la asesoría eso hoy no lo tenemos y eso requiere una capacitación entonces bueno la idea es que esta ley pueda permitirnos avanzar en todo eso que todavía está pendiente bueno son temáticas que obviamente importan ¿no? e implican también modificaciones en la legislación por eso puntualmente la modificación a la ley 26.485 quien también habló al respecto fue la diputada Ana Carla Carrizo de Evolución Radical obviamente haciendo puntualmente esto ¿no? el derecho de niñez y adolescencia en el diseño de servicios digitales y de qué manera están preservadas las infancias en este tema obviamente celebro que Diputados TV nos esté acompañando dejamos un poquito la agenda electoral de la Argentina y pasamos un poco a la agenda de los niños que sobran razones y más allá de los partidos así que acá estamos con la diputada Mabel Caparrós es una movida muy interesante que estamos haciendo es un enfoque interpartidario y estamos tratando de poner en escena lo que nos falta y es una regulación buena que cuide los entornos digitales para niños y niños adolescentes en Argentina esta es una movida internacional Argentina siempre fue líder en esto pero bueno nosotros tenemos una ley que es la ley de datos personales que es del 2000 fíjense que cuando se sancionó esa ley no estaba Facebook no estaba Twitter es decir que está desactualizado y no tiene ni siquiera un capítulo de infancia y adolescencia los chicos de hoy pasan el 80% del tiempo en el ámbito digital y no están protegidos tenemos algunas leyes en Argentina obviamente la ley de grooming etcétera para poder protegerlos de delitos más intensos pero la verdad que lo que necesitamos son ambientes cuidados así que empezamos una jornada de incidencia muy positiva interpartidaria tenemos una invitada especial que es una fundación europea estamos con el enfoque europeo que es Leanda Barrington de la fundación Five Rai que han logrado ya un nuevo enfoque de cuidados de entornos digitales para niños y niñas adolescentes tanto en Reino Unido como en algunos de los estados de Estados Unidos así que vamos por bueno a internacionalizar este cuidado y empezamos en el cono sur y Argentina está liderando así que esperemos llegar a buen puerto a fin de año ¿Cómo alcanza ya con el tema de los datos de los datos personales en los niños y niñas y adolescentes la ley está desactualizada hay que actualizarla hay proyectos tanto del ejecutivo como de la oposición pero el punto es que los niños no tienen los mismos recursos de los adultos para blindarse frente al uso arbitrario de los datos ustedes saben que en internet ya nada es espontáneo está todo prefigurado entonces ya no es solamente el tema de cómo las empresas usan los datos de las preferencias y editan perfiles de infancia sino cómo generan ambientes a partir de los cuales los chicos empiezan a perder diversidades porque digamos van armando un ambiente en el que los chicos transitan y hay un ambiente que tiene que ver con los productos de consumo pero también un ambiente ideológico entonces necesitamos que las empresas y este es un nuevo modelo es un modelo de negociación con las empresas la idea no es que sea una cuestión punitiva sino establecer una negociación para que las empresas diseñen ambientes cuidados porque los niños no tienen los recursos para blindarse como los adultos de modo que los ambientes digitales sean ambientes que no sean homogéneos endogámicos excluyentes etcétera bueno también frente a la exposición que tienen los menores en las redes sociales y que los números lamentablemente son alarmantes pensando en esto del ciberbullying también y a lo que se enfrentan los menores las infancias el poco control que hay por parte de los padres porque es un trabajo que tiene que haber desde la casa también por supuesto desde las instituciones educativas también y de las instituciones que realizan tareas y actividades extracurriculares con los menores pero es un trabajo integral un trabajo en conjunto donde lamentablemente las infancias están expuestas y los números son realmente complejos pero bueno continuando con la información también quien habló al respecto pero cambiamos un poco el foco de la información tiene que ver con el diputado Juan Carlos Alderete del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires que en este caso hablaba sobre el crecimiento económico que ya empieza a tenerse a mitad de año llegando prácticamente al mes de junio cuáles son los números cuáles son en este caso las cifras y por supuesto los balances al respecto lo escuchamos creo que crecimiento económico estamos teniendo muy poco está bien pero que realmente la gente no lo ve los trabajadores no lo ven claro es decir son 4, 5 o 6 vivos que se llevan las ganancias de ese crecimiento económico que tenemos que es pequeño e importante eso dice Cristina importante porque lo vivimos en algunas provincias en algunas localidades donde algunas empresas industriales realmente han tomado personal el tema principal que pasa también en esos lugares que empezó a haber y se nota trabajo los salarios realmente son por debajo de la línea de pobreza o sea precarizado prácticamente contratado pero precarizado sin ningún otro derecho de lo que fija el convenio inclusive de cada rama de la producción hay que tomar medidas y tiene el Estado para tomar medidas políticas y legales para frenar la inflación el tema es que como o negocio o como enfrento en todos casos si esos empresarios no quieren negociar porque muchas veces se llega a un acuerdo perdiendo todos los rounds le digo si bueno pues justamente porque no se aplica justamente las herramientas que tiene el propio Estado es decir cuáles son las herramientas que tiene el propio Estado el poder de policía y el poder político entonces este controlo si hacemos un acuerdo a respetar ese acuerdo y pero el poder político tiene poco porque perdió las elecciones porque se pelean la presidenta con el vice tiene poco poder político bueno justamente porque viene muy atrasado muy para atrás porque yo desde que asumí como diputado nacional vengo planteando lógicamente muchas veces no se escucha muchas veces a lo mejor es por interés político o interés también económico se mira para el costado si nosotros no recuperamos las palancas claves de nuestra economía es muy difícil salir de esta crisis que tenemos con curita y aspirina no podemos salir la curita y aspirina sirve para el momento bueno hablando un poco también de la de esta tarea que tienen por parte del gobierno y que va a ser muy reflejado en la actividad electoral pensando en la inflación y como la combatimos ¿no? si bueno me llama la atención que bueno a propósito de eso que decía al principio que se la llevan hay el crecimiento crecimiento hay pero se la llevan cuatro o cinco o seis vivos y es un poco lo que es lo que dijo por ejemplo la vicepresidenta de la nación el jueves pasado en su discurso o sea veo una consonancia ya lo vamos a ver en el próximo bloque justamente otra coincidencia entre el diputado Alderete y la vicepresidenta de la nación que bueno están sorpresivamente en línea ese es un tema importante y bueno habrá que repensar pensar será tarea también de los políticos y de aquellos que desarrollan estas tareas de por supuesto replantear el tema inflación que es el gran problema de los argentinos y las argentinas hablamos también y volvemos a la temática anterior la diputada Dania Tabela de evolución radical de la provincia de Buenos Aires hacía referencia a esta modificación de la ley 26.485 de protección integral para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres a propósito de este tema bueno cuáles van a ser las nuevas temáticas a abordar que realmente es importante visibilizar qué es lo que está sucediendo en las redes qué es lo que está sucediendo en el ámbito digital con otro tipo de violencia más ejercida por una cuestión de género este proyecto que a mí me tocó trabajar en esta instancia en la comisión y el equipo de asesores un proyecto en realidad que presentó la diputada mandato cumplido Josefina Mendoza en el año 2018 19 que tenía que ver justamente con poder tipificar la violencia digital la violencia telemática incorporar este tipo de violencia dentro de la ley de violencias contra las mujeres en esta lógica de trabajar la erradicación de todo tipo de violencia las diferencias eran mínimas tenían que ver con algunas definiciones justamente de violencia digital de que estábamos buscando algunas tenemos una mirada que a veces buscando la sanción y la verdad es que en esta comisión había que tratar de llegar a un consenso sobre todo para encontrar esto la tipificación de la violencia digital y telemática qué es lo que eso incorporaba la definición del espacio virtual y también algunas cuestiones que me parecen sumamente importantes como tiene que ver con la necesidad de reconocer la necesidad de alfabetización digital formación educación en el marco nosotros hemos logrado el acuerdo en el marco de la ESI acá ha habido diputadas que han planteado poder hacerlo más amplio me parece que esto se va a ir discutiendo con el paso del tiempo y también la necesidad de establecer la obligatoriedad de remoción de este tipo de material cuando queda colgado en las redes cuando queda colgado en internet y por supuesto la obligatoriedad de las plataformas de empezar a trabajar en estas regulaciones me parece que hemos logrado este avance la necesidad también de definir la cuestión de la asistencia posterior para quienes han sido víctimas de esta situación y después reconocer una serie de afectaciones que ocurren yo lo puntualizo fundamentalmente en que aquellas mujeres que sufren algún tipo de violencia en general pero en particular cuando es digital tenemos una restricción clara a la libertad porque en general lo planteaba la diputada Ana Clara Romero que decía bueno hay mujeres que se tienen que mudar de sus ciudades dejar sus trabajos y cambiarse de universidad de colegio etcétera me parece que es un tema sumamente sensible y es una ley de la época me parece que hace 20 años cuando se sancionaban las primeras leyes en este sentido la violencia digital no era algo que se hubiese difundido recién me decía la diputada Carrizo no existía Facebook y hoy realmente la vida de la mayoría de nosotros pasa en gran parte por las redes sociales bueno hay que empezar a proteger a la sociedad en su conjunto en particular a los grupos más vulnerables las mujeres estamos entre ellos de este tipo de violencia bien es un tipo de violencia más que sufren las mujeres en este caso o inclusive también las diversidades pero puntualmente las mujeres porque así lo establece la ley 26.485 y es por eso que hoy se viene a trabajar en comisión y para que de alguna manera también pueda erradicarse que se visibilice y que desde la sociedad haya un accionar sino es como que todo sigue siendo lo mismo siguen apareciendo nuevos casos y la penalización es nula pero el tema bienvenido sea que se ha tratado acá y que va a avanzar avanzó ya hoy con el dictamen lo que lamentablemente no pudo reunirse porque originalmente estaba prevista que fuera un plenario de las comisiones de mujeres y diversidad y de comunicaciones e informática pero bueno no había la cantidad suficiente de diputados y ya ayer se suspendió la parte de comunicaciones que es la comunicación la comisión que preside el diputado Pablo Carro entonces quedó el dictamen definitivo para una próxima reunión de esta comisión y será uno de los temas que quedará para una próxima sesión porque ya tendrá los dos dictámenes correspondientes muy bien muy bien bueno alguien que también habló de este tema pensando también en las diputadas que son miembros de la comisión la diputada Ana Clara Romero del bloque PRO de la provincia de Chubut que por supuesto desde su lugar y desde su bloque establecía un punto de vista importante pensando en poner el foco en este temario y que desde el congreso también por supuesto se pueda sancionar este proyecto tengo digamos un desarrollo profesional hace 20 años en los temas de familia y puntualmente de violencia también de género entonces realmente a mí me parece que es muy importante que nosotros logremos poner en foco y poner como temario en el congreso y trabajar estos dictámenes de cara a la gente digamos estas son las situaciones que pasan todos los días y si bien bueno a veces se cae en la autorreferencia respecto del lugar de las mujeres políticas que obviamente ningún tipo de violencia es justificada me parece o trato de concentrarme en aquellas mujeres que tienen muchas menos herramientas que les cuesta mucho lograr la representatividad que cuando van a una comisaría a denunciar esta serie de circunstancias o no les creen o las minimizan o las subestiman esto de los videos íntimos esto de las fotos íntimas que digamos en rigor de verdad muchas veces además son tomadas con el consentimiento pero en otro marco y donde generalmente es un hombre el que se ocupa de sacarlas de ese contexto de intimidad sacarlas de ese contexto familiar sacarlas de ese contexto de pareja y utilizarlas para ejercer violencia para tratar de controlar para extorsionar para manipular perdón estuve acompañando en el último tiempo tres casos diferentes en los cuales las mujeres víctimas de esta situación madre de familia digamos solas bancando justamente sus hogares han debido han tenido que desde mudarse de casa porque los propietarios las increpaban diciendo que es esto que está dando vueltas yo no quiero gente de estas características habitando un inmueble mío y como lo difícil que es decir esto no es así esto es algo que un daño que me están haciendo es una violencia que están ejerciendo en contra de la mujer digamos hasta tener que cambiar el trabajo porque también se vieron digamos acosadas y discriminadas y señaladas frente a estas situaciones en las que realmente son víctimas somos víctimas las mujeres entonces es importante darle visibilidad para no naturalizar porque estas son las clases de cosas que a veces cuando uno no está atento cuando algunos no están atentos tienden a bajarles el precio a decir bueno para qué lo hizo para qué no y no nosotros tenemos que tener muy claro que nosotros estamos representando que estamos peleando por una igualdad que estamos peleando por una sociedad más justa y para eso tenemos que dar pautas no solo pautas de sanción que es muy importante y es importante avanzar ahí en las modificaciones pertinentes del código penal sino también en una cuestión casi preventiva educativa que tiene que ver con esto con poder poner en palabras y en los artículos de la ley ampliando cuáles son los conceptos de violencia para que no dar lugar a falsas interpretaciones para no dar lugar a naturalizaciones no dar lugar a naturalizaciones es uno de los temas puntualmente que aborda esta modificación de la ley 26.485 para de alguna manera prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer momento de hacer pausa vamos ya estamos en momento de pausa quedate ahí que ya volvemos con más el resumen ellos son tu voz en la tercera edición DTV el periodismo en el congreso para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares creamos el programa registradas generando empleo digno y de calidad inscribiendo a una trabajadora de casas particulares formalizas un puesto de trabajo y aseguras que acceda a todos sus derechos a través del programa registradas durante los primeros seis meses el estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras una herramienta para visibilizar formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares Argentina Presidencia hola bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias y nosotros vamos a meternos a escuchar la palabra de los distintos legisladores que pertenecen aquí a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina en este caso el diputado Alejandro Rodríguez que hablaba respecto de los temas de una posible sesión vamos a ver qué decir fue presentado un proyecto de ley que propone modificar el código penal y tipificar hechos como aportación ilegal de armas de policías y la alteración de escenas del crimen cometidos por miembros de fuerzas de seguridad policiales o penitenciarias DTV el resumen de lunes a viernes ampliamos las asignaciones familiares a partir de marzo igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias de este modo incluimos a 900.000 niños niñas y adolescentes al sistema de asignaciones poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras primero la gente ANSES Ministerio de Economía Argentina Presidencia hola hola como andan bienvenidos bienvenidas a la tercera edición de DTV en las ciudades más pequeñas del interior las asignaciones de servicio no tienen banderas son blancas no son de una marca de una empresa y son todas sí no tienen un lado compra claro no tienen no compran en diferentes lugares el combustible y estas son las que están en peor situación y son las que hoy están cerrando porque no pueden mantenerse y también generan una situación de mucha desigualdad para la gente que vive en la ciudad de Chicas porque se queda sin estación de servicio y tiene que recorrer 50 o 60 kilómetros para ir a cargar el pueblo de al lado y a veces más cada uno de nosotros tiene obviamente su deseo y todo el Frente Renovador porque lo conocemos porque sabemos de lo que es capaz nos encantaría no sé si esta va a ser la oportunidad Sergio va a poder ser quien lo decida con quienes conducen y son las cabezas del Frente de Todos que es lo mejor para el Frente de Todos porque me parece que eso también tiene que quedar claro él no ha sido mezquino nunca con sus decisiones y si él entiende que su candidatura es lo mejor para el Frente de Todos seguramente quiera ocupar ese lugar y si entiende que tiene que esperar por otra oportunidad lo va a hacer cuando hagas una compra paga como quieras pero paga lo que es justo porque ahora contás con precios justos el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual además podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más bajate la app escaneá y conoce los precios justos primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia Ellos son tu voz en DTV el resumen DTV el periodismo en el Congreso de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión Continuamos en el resumen a través de la pantalla de Diputados Televisión y reiteramos todo lo que sucedió durante este día con la Comisión de Mujeres y Diversidad para abordar las modificaciones en la Ley 26.485 que tiene que ver con la erradicación de la violencia contra las mujeres, puntualmente la Ley Olimpia y la violencia digital, que es un tema que ya tiene que tomar lugar, que tiene que tomar visibilidad y hay que desnaturalizarlo en muchos aspectos y sobre todo para aquellos lugares donde se toman decisiones. En nuestro país muchas mujeres, inclusive, que tienen lugares de toma de decisiones, que tienen voz, que están en lugares políticos, que ocupan bancas en el recinto, por ejemplo, son hostigadas constantemente, son violentadas, entonces por eso que es importante la modificación de esta ley y con esto finalmente que pueda elevarse al Congreso. Pero quien habló también al respecto de este tema es la diputada Gabriela Lena de la provincia de Entre Ríos que hoy más temprano hablaba y decía lo siguiente entonces. Creo que este tema es un tema que lo padecemos muchísimo y lo padecemos muchísimo inclusive las mujeres que estamos en el ámbito político. Lamentablemente no estamos exentas de esta temática y muchas veces agredidas no en nuestra intelectualidad, sino que nos agreden no por nuestras ideas, inclusive políticas, sino por nuestro cuerpo, por nuestro aspecto físico, por nuestra sexualidad o por lo que sea. Creo que es sumamente necesario tener una definición de lo que es este tipo de violencia y que sea agregado a la ley 26.485 y me gustaría porque nosotros presentamos un proyecto de ley que nunca tuvo giro a la Comisión de Mujer es el expediente 52.10.2022 fue girado a la Comisión de Educación y si bien el dictamen en uno de los artículos en el artículo 6.3.f y en el 7.3.g habla de programas de educación, el proyecto que nosotros habíamos presentado específicamente crea un programa nacional para prevenir el abordaje del ciberbullying, el grooming, el sexting, la sextorsión, donde justamente lo que nosotros creemos necesario que se tome conciencia, que se pueda implementar esto en las escuelas a través de la ESI o de algún programa especial justamente para que se creen medidas de autoprotección, de prevención, donde aquella persona evite ser víctima del ciberbullying y sobre todo que se pueda evitar toda esta revictimización que tenemos las mujeres cuando somos víctimas de este acoso en las redes sociales. Así que si podemos, si bien no tiene giro a la Comisión, si lo podemos al menos mencionar de que se lo pueda mirar de aquí en adelante. Bueno, la importancia entonces de darle visibilidad. Reiteramos que este también es el objetivo del proyecto de ley de poder visibilizar, desnaturalizar, sacar de la oscuridad de alguna forma a este tema que ya viene teniendo lugar hace mucho tiempo en las redes sociales y en nuestro país sin discriminar posición política ni económica ni mucho menos con respecto a las mujeres, porque es violencia contra las mujeres específicamente. Tenemos más temas de la mano de José Ángel Di Mauro. José, querido, queremos hablar de litio porque también tiene que ver con la transición a energías renovables, ¿no? Así es, sí, justamente. Bueno, vamos a resplotar un proyecto que fue presentado hace muy poco tiempo que, bueno, ¿por qué lo resplotamos? Porque justamente hacíamos referencia a que la semana pasada, el jueves pasado, durante el acto en Plaza de Mayo, la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, habló del tema, hizo referencia a algo que enseguida nos reportó al proyecto que había presentado Juan Carlos Alderete y, bueno, por eso mencionamos lo en línea que están ambos dirigentes, por lo menos en esta cuestión. El diputado Juan Carlos Alderete presentó el proyecto de ley, lo presentó el 2 de mayo pasado para declarar las reservas minerales que contengan litio como recurso natural estratégico y declara de interés público la explotación, explotación, concesión, explotación, industrialización y todos los actos relativos al litio y sus derivados. Es una iniciativa que él ya había... ¿De qué manera se utiliza el recurso? Claro. Para explotar el recurso. Lo había adelantado, buscando a ver cuándo había hablado del tema, el diputado Alderete había visto que a principios de marzo él ya mostraba esas intenciones de avanzar sobre esa cuestión a hacer un hilo de tuits donde referenciaba una serie de cuestiones donde él decía, por ejemplo, que tenemos que tomar el control del litio y él iba más allá de eso, de las vías navegables, de la marina mercante, puertos, del comercio exterior. Bueno, va mucho más allá de estos temas. Pero, bueno, veamos a ver qué establece este proyecto en la próxima placa. A ver, a ver. Establece que... A ver, ya vamos ahí. Ahí se destraba. Y establece que la exploración, explotación y concesión de explotación, comercialización, transporte, industrialización del litio y sus derivados estarán sujetas a disposiciones establecidas por esta ley. Es un proyecto muy ambicioso. Él aclara que no está hablando de nacionalización específicamente, pero, bueno, vamos a ver los detalles que tiene esta iniciativa. Él dice, por ejemplo, en uno de los ocho artículos que tiene esta iniciativa, que las concesiones ya otorgadas sobre el mineral litio, constituidas a favor de empresas privadas con anterioridad a la fecha de vigencia de esta ley, estarán plenamente alcanzadas por la misma y deberán acogerse a sus disposiciones. Y normas que la reglamenten en el plazo de un año a partir de su promulgación, eso decía, generando escozor en varios gobernadores que están en la producción del litio y todo un sector y sobre todo en las cámaras legislativas. Pero si querés, ¿te parece que lo escuchemos al diputado de derecha? Sí, sí, sí. Dale, lo escuchamos. Yo hace poco presenté con 19 diputados y diputadas nacionales del Frente de Todo el anteproyecto de que el litio sea considerado recurso estratégico para nuestro país. Bueno, está el debate instalado, pero si inclusive algunos lo hacen a propósito de confundir que yo hablo allí de nacionalización del litio. Yo no estoy hablando de nacionalización, porque si no iría en contra de la Constitución del año 94, iría en contra de las provincias. Yo lo que digo, en materia prima nuestra, ¿por qué no las industrializamos nosotros? Porque este es un Estado que está endeudado y porque para que China te preste te dice me quedo con esto. La política y el Estado tiene que regular eso. Cuando hablamos de regalías son leyes viejas que vienen desde la dictadura que bajó al 7% la minería, después Menem bajó al 3%, hoy, por ejemplo, el litio se está pagando en la regalía, el 3,5%, el 3,8%, que el capital privado siga actuando como hasta ahora, la materia prima nuestra, ¿por qué no la industrializamos? No se industrializa, por ejemplo, el litio acá, se exporta. Es decir, en la propia exportación del año pasado, que le dicen las propias empresas, 3.900 millones de dólares exportaron. Y a nuestro país le quedó 141 millones. Claro, es un chico. Irrisorio. ¿Vamos a discutir eso en serio? Son otras leyes que hay que cambiar. Coincido. La minería, el medio ambiente. Bueno, esto con los proyectos que ya se venían trabajando desde la Comisión de Minería, presidida por el diputado Gualberto Allende, y la capacidad litífera que tiene nuestro país también, pensando que en un ranking hace muy poquito salió que Argentina es el segundo país del mundo con mayores reservas. Entonces, teniendo y pensando que es el recurso que de alguna forma va a ayudar a la economía, pensando en el futuro o en los próximos 10 años, bueno, de qué manera lo vamos a explorar, explotar y trabajar. Claro, pero él hablaba, viste, hablaba de que no específicamente establece, habla de una nacionalización, pero bueno, le pega en el palo. Por ejemplo, dice, por ejemplo, el Estado Nacional tendrá opción, la primera opción de adquirir el litio extraído en nuestro país y para no ejercer su derecho de preferencia deberá mediar declinación expresa del Estado Nacional. Hasta que el Estado no diga que declina, bueno, y lo notifique como corresponde, bueno, el privado no puede hacer nada. Si se dan esos casos, bueno, los permisionales y concesionados pueden, entonces tienen derecho al mineral excedente que extraigan y podrán comercializando. Veamos entonces qué decía también este proyecto que, insistimos, tiene ocho artículos, es muy sencillo, pero baja bastante línea, como hemos visto. El Poder Ejecutivo podrá limitar o prohibir la importación o la exportación del litio y sus derivados cuando en casos de urgencia así lo aconsejen razones de interés público debiendo dar cuenta de ello oportunamente al Congreso de la Nación, o sea, se le tiene que dar intervención al Congreso en esos casos, pero hablamos de una, si no nacionalización, por lo menos una intervención permanente del Estado Nacional en la cuestión del litio. Veamos entonces, pero hacíamos referencia a lo que... Que sea una empresa como hoy, por ejemplo, es YPF, ¿no? Pensar... Claro, claro. De hecho, él hace la similitud después donde habla de la... Pone, por ejemplo, el caso de YPF y otras empresas nacionalizadas. Veamos la próxima placa, vamos a ver lo que decía el jueves pasado la vicepresidenta de la Nación en Plaza de Mayo sobre el litio. Ella en tono coloquial dijo, debemos tener mirada estratégica, que vengan a explotarlo, pero queremos... No digo que los autos los hagan acá eléctricos, pero por lo menos, hermano, una parte de la batería o la batería entera hacerla acá, si te la estás llevando toda. Y bueno, en referencia un poco a lo que decía Anderete. Y él dijo, aparte, después hizo la referencia que algunos dirigentes, a los que respeta, bueno, ha sido la clara referencia, por ejemplo, al gobernador de Jujuy. Sí, sí, hay un tema puntualmente que habla en materia de costos y en materia de contaminación al poder realizar estos autos eléctricos, que haciendo un análisis, ¿no? Es bastante contaminante realizar autos eléctricos y costoso y complejo. Se realizan, hay industrias en nuestro país que lo hacen, pero puntualmente acá lo que a nosotros nos importa es las baterías, las baterías de litio para de esa manera poder tener una verdadera ganancia, ¿no? Claro, porque ella, Cristina, hablaba de que ponía el ejemplo de Bolivia y Chile. Bolivia y Chile han establecido legislaciones específicas donde, bueno, en Bolivia se establece que las cosas se vayan al litio. Bolivia siendo el país número uno en el mundo en reservas de litio. Pero tiene problemas, pero claramente tiene problemas esto, y esto, Cristina decía, bueno, se ponen contentos porque nos va a beneficiar con las legislaciones de estos países que son los que forman el triángulo del litio, bueno, nos va a beneficiar a la Argentina. Dijo Anderete en sus fundamentos, las empresas, por eso decía, el cargado de ideología, el proyecto, las empresas tecnológicas de los países imperialistas y las corporaciones automotrices transnacionales se encuentran en una carrera frenética por abastecerse de la materia prima como carbonato de litio o cloruro de litio que hace posible llegar a la producción de baterías y aplicaciones más complejas. Eso decía, por ejemplo, entre otras cosas, y ponía el ejemplo de la época menemista. Y hay que tener en cuenta también otras de las cuestiones que dice el proyecto es que Argentina es parte del triángulo del litio junto con Bolivia y Chile, como decíamos, donde están el 85% de las reservas mundiales, nada menos, es un montón. En estos días se está exportando desde Jujuy y Salta y Catamarca miles de toneladas de este mineral hacia Asia, y va a quedar redundancia, Norteamérica y Europa. Era más fácil poner Asia, Norteamérica, Europa y Asia. Pero bueno, está bien. El valor de exportación del litio que reportan las empresas en declaraciones juradas es muy inferior al mercado internacional que llegó hasta los 80.000 dólares por tonelada, eso lo dice en su proyecto el diputado Alderete. Vamos a otra placa y vamos a ver que para este diputado el tema de fondo es que la industria, la aplicación del litio, genera una cadena de valor que eleva su precio y se multiplica por 10, por 100, por miles, y hasta por decenas de miles, según sea su aplicación en baterías para automóviles, farmacéutica, comunicación, electrónica, energía nuclear. No solamente es aplicable particularmente a los autos eléctricos, sino también a otros puntos como la comunicación, la energía nuclear, satélites. Exactamente, sí. Y por todas estas aplicaciones, dice Alderete, es que se trata de un recurso natural estratégico que hace a la soberanía y defensa nacional. Bueno, veremos entonces, pero ahora vamos a tener en cuenta los datos que aportó Fernanda Ávila, que es la secretaria de minería, cuando estuvo acá en el Congreso, dijo que la Argentina cuenta con el 65% de los recursos de litio mundial y somos segundos con 98 millones de toneladas de carbonato de litio. En materia de reservas, la Argentina se posiciona en el tercer lugar después de Australia y Chile. Veamos otra placa, donde... Bueno, la provincia de La Rioja, y acá están las referencias que hacíamos a algunos que están poniendo nerviosos a las cámaras. Tictó el 15 de diciembre de 2022, la ley provincial 10.608, que declara el litio y sus derivados de interés público y como recursos estratégicos. Esta ley suspende por 120 días los permisos otorgados de explotación y concesiones relacionadas con este mineral. Y bueno, justamente las cámaras han reaccionado, lo veremos en otra placa. La UIA, por ejemplo, que dijo la promulgación de esta ley va en el sentido opuesto a las oportunidades que tiene Argentina en materia de transición energética, desarrollo federal, creación de empleo registrado y generación de divisas por exportaciones. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros también consideró fundamental que se actúe con coherencia y se respete el marco jurídico actual, que es el que permite la inversión minera en la Argentina para generar desarrollo socioeconómico de todas las regiones y contribuir a la transición energética. Que es lo que tanto se está buscando. Y recordemos que, bueno, esto dicen las cámaras respecto de lo que sucedió en La Rioja, y bueno, abren el paraguas respecto a lo que pueda suceder con esta norma. Muy bien, muy bien. Excelente, entonces, el litio como recurso estratégico. Vamos a seguir hablando de este tema en la próxima edición de El Resumen. Un placer, como siempre, será hasta la próxima. Chau, chau. Un placer, como siempre, será hasta la próxima. Un placer, como siempre, será hasta la próxima. Un placer, como siempre, será hasta la próxima.